No me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón Amar es un milagro y yo te amé, como nunca jamás lo imaginé Quiero arrancarme de tu piel, de tu recuerdo, de tu ayer Yo siento que la vida se nos va, y que el día de hoy no volverá Después de cerrar la puerta, nuestra cama estará abierta La locura apasionada del amor De pronto te quiero, te quiero, vamos remontando al cielo Y no puedo arrepentirme de este amor Antiheroína es, porque nada la puede vencer Con la miradita te arrancará la vida No, ¿por qué me tratas así? Tan disanto cuando estoy aquí ¿Por qué? ¿Por qué tuve que venir? A escucharte, quejarte de ti No puedo absorber tus problemas sin resolver El rap cambió mi vida y aquí lucho sin descanso Para todos esos que me llaman perdedor, yo soy el dicter Ahora sabes tú quién soy El mundo me rodea y me critica, pero ataco Con líricas precisas que son como dinamita Veo tus ojos en los míos, como quedan fijos Sin ser algún matón, ni hacer narco corridos No se trata de ser guapos, ni de fashion Solo quiero que sacudas tu cabeza Con el ritmo de mi